¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues como dice el título, esta vez estoy de acuerdo con el señor Tete Hater y con otros críticos de diferentes marcas. Yo creo y estoy totalmente seguro que el cobro por jugar en línea, sea del plus o de la gol y ahora Nintendo, es una total exageración o una cuestión ya de abuso sobre los gamers. Ellos saben lo que es Nintendo, lo que es Playstation y lo que es Xbox, que el gamer va a ser lo posible por jugar y lo que le cobres te lo van a pagar al final. Fortnite comprobó que no es necesario cobrar tanto dinero para mantener una red sana, Fortnite en iPhone acaba de ganar 300 millones de dólares. Las cantidades de dinero que se manejan en este medio son impresionantes y por eso mismo estoy de acuerdo con Tete Hater y el otro YouTuber y esperemos que otros YouTubers o otras personas empiecen a hacer un poquito de ruido y esto se empieza a mover. Creo que es muy incorrecto que estén cobrando por jugar en línea. Si nos vamos a la otra parte que cada vez crece más, que es la competitividad. Si podemos ver, cada vez esto se está volviendo competitivo en general en cualquier multijugador. Ya no es tanto entrar y agarrar cura como es la vieja escuela o divertirse. Ahora es un asunto de querer ganar. Fortnite despertó muchos, muchos programmers. Muchos programmers que no podían expresarse en el medio porque prácticamente no tenían una manera de pagar. Un chavo que va a secundaria, un chavo que va a la prepa. Tal vez sus padres no tengan como prioridad comprarles una membresía. Tal vez les compren la consola en una navidad, pero no les mantengan una membresía para estar jugando en línea. Y esto limita mucho a estos jóvenes que puedan demostrar sus cualidades. Y Fortnite dio la apertura y todos estos están viendo ahora sí que hay mucho, mucho programen. No solamente el que paga por jugar. Yo estoy totalmente convencido de que, y siempre lo he dicho, de que es un abuso la plus y la gol. Parejas. Yo no veo diferencia, como Tetejerte si lo ve, entre plus y gol. Yo veo que es la misma tarugada. Es un muro para los videojugadores. Y ojalá que más youtubers expresen sobre esto, hagan sus videos. Cualquier video es bueno, no importa que a lo mejor no tenga audiencia. Pero, el hacer ruido, es probable que haya cuestiones que modifiquen estos abusos. Sin duda alguna, sé que hay ofertas. Claro, en la Playstation, si tú haces algunas cosas, pues siempre te sale gratis la plus. Y yo sé también que la gold a veces pone ofertas espectaculares. Pero no justifica, de todos modos, el estar cobrando en línea. Un impuesto, tal vez, de una cora, de 25 centavos. Un impuesto de medio dólar. Muchas cosas se podrían hacer para llenar la parte de lo que es la membresía. Pues esta vez estoy de acuerdo contigo, Tete Hater. Y estoy de acuerdo con el otro youtuber que mencionaste. Y esperemos que San Zelandia, que ya lo he dicho varias veces, San Zelandia lo he visto. Y espero que un youtuber grande, sobre todo de la lengua americana, americanos, se empiecen a expresar sobre esto. Estaría muy bien. Aquí no se trata de ricos o pobres, porque muchos van a decir, son 50 dólares, está muy fácil. Pero aunque seas millonario, no tienes por qué regalar dinero. O sea, aunque seas el hijo de Bill Gates, o el hijo de Slim, o de quien sea, no tienes por qué regalar dinero. O sea, esto es injusto para todos. No es injusto para el que no tiene o el que sí tiene. La computadora tiene muchos más juegos que la consola. Muchos más juegos online. Y ahí no te cobran por jugar. Porque ya te están cobrando un dinero que no es ni caro ni barato. Es justo por los videojuegos. Ya los compras para que también te estén cobrando para poder jugar una actividad que viene dentro del juego. Es como un impuesto sobre el impuesto. Bueno, a lo mejor no lo entiendes. Pero tú ya pagas por algo físico. Y aparte que lo tienes, tienes que pagar para poder jugar algo que ya pagaste. Así seas millonario, esto es una torpeza. Tú me vas a decir, pero es que yo tengo. Lo pagamos, porque no tenemos de otra. O quieres jugar, pues tienes que pagar. Pero eso no le quita lo injusto y lo torpe y el atropello de estas marcas de Sony y de Microsoft. Creo que sería justo que ellos con el dineral que ganan por la venta del juego, pues aporten un poco para el mantenimiento de los servidores. Pero es que yo no sé qué tanto puede ser si en unos años estos juegos, como les decía, ya están hackeados, ya están injugables. Yo no entiendo dónde está el equilibrio de lo que estás pagando. Gracias, totales. Gracias.